Bueno, primero agradecer a lo de la Fundación Pumpa 2015, que bueno, han sido campeones mundiales de rugby inclusivos. Bueno, contentos porque eligió Jujuy para venir y visitar a nuestro norte querido, Pumamarca. Fueron a la Casa de Gobierno, bueno, la visita de nuestra ciudad, que está muy linda. Y hoy, en breve, empieza un partido amistoso. Y agradecer también a la Fundación Todos Juntos, que el primer momento que se enteraron, y a todas las fundaciones, asociaciones de Ravinton, el club también del Sur, y que se pusieron a disposición, la Secretaría de Deporte de la provincia, de la municipalidad, o sea, un agradecimiento a todos, el gran equipo, desde el Consejo Deliberante, a nuestro presidente, el doctor Lisandro Aguiar, y a todo el equipo del Consejo. ¿Le van a dar un reconocimiento por parte del Consejo? Sí, bueno, nosotros le hemos declarado con una minuta de declaración de todo lo que ellos vienen trabajando desde la inclusión, ¿no? Que sí se puede si tenemos una mamá, un papá, que nos preocupamos, y este es el logro de ver que los chicos con discapacidad pueden, pueden mucho más que nosotros. Programas del Ministerio de Trabajo, y con una consultora y con Red de Trabajo, con la consultora Onix y con Red de Trabajo, que a donores se ofrecieron a organizar el programa, y también desde nosotros, tratando eso por un lado, para insertar laboralmente a personas con discapacidad. Y el otro es que hay muy pocas carreras para personas mayores de 18 años con discapacidad. Entonces estamos incentivando a las universidades que empiecen a poner como una oferta de ellos también, que las personas con discapacidad puedan estudiar. ¿Cualquier tipo de carrera? No, son carreras más bien, son más específicas, como por ejemplo, asistente deportivo para clubes de rugby, clubes y colegios, asistente de maestra jardinera, bueno, hay varios que, herramientas digitales aplicadas, hay varias posibilidades. Lo que están haciendo sí muchos, el cuidado del medio ambiente, educadores ambientales, hay muchas universidades que también lo que están haciendo es una formación profesional para la persona, para que después pueda tener salida laboral. O sea, se trabaja mucho en la persona en prepararlo para que salga a trabajar. ¿Por qué eligieron Jujuy? No, estamos muy agradecidos de haber venido, muy contentos. Macro nos incentivó a venir a la provincia y nosotros tenemos el contacto de María Eugenia Belén, María Eugenia Belén, sí, que nos invitó hace muchos años a venir, que quería que vengan, así que pudimos unir todo como para darnos ese gusto y estar hoy acá. La verdad que es una oda a la inclusión, agradecer al gobierno de la provincia de Jujuy, a la Secretaría de Deportes del gobierno de la provincia, a la concejal Mari Galán, que ha tenido una intervención muy importante en lograr que la visita de los Pumpas acá, el seleccionado de rugby, que realmente nos honra. Y por supuesto a Suri Club, que son los anfitriones en esta jornada, con un gran partido que tiene que ver justamente con eso, en trabajar en conjunto, en seguir haciendo de San Salvador de Jujuy una ciudad más inclusiva. Y acá destacar particularmente la actividad privada, Todos Juntos, Suri, tantas instituciones que están participando en esta gran visita que estamos teniendo. Hace un rato hablando con Daniel Fernández, que es el entrenador de los Pumpas, decía, ojalá que Jujuy pueda sacar un equipo de estas características. Bueno, ese es uno de los desafíos. Justamente ayer hablábamos con el presidente de Suri, Leo Conejo, y nos planteaba esta idea de trabajar junto a las distintas instituciones que tratan las discapacidades en Jujuy y poder hacer este deporte cada vez más inclusivo y generar la posibilidad de que muchos chicos vengan a este club, que participen, que tengan la vida del deporte, particularmente del rugby. Así que creo que es una gran posibilidad y por supuesto tenemos instituciones que están dispuestas a hacerlo.